Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Bueno, chicas y chicos, aquí me tenéis de nuevo. Pues sí, en esta ocasión vengo con esta cajita maravillosa que acabo de recibir hace un ratito que viene de parte de mi campanilla y su mami. O sea, de Raquel Ipaki, arroba, Kelki Handmade en Instagram, ¿vale? Por si no las conocéis, visitarlas allí, hace cosas churísimas. Además, ahora son de test de Rosy, es una tienda online que tiene cositas preciosas y maravillosas. De verdad, visitarlas porque veréis todo lo que hace. Y mirad, mirad, no me esperaba, de verdad que no me esperaba esta caja. Mirad, mirad la dedicatoria. La voy a abrir con vosotros. Es que las cajas de Raquel Ipaki, de verdad, que es que no sé cómo explicaroslo. Mirad qué daica más súper bonito todo esto. Después lo voy a quitar, mirad, voy a empezar quitándole esto por aquí. Es que de verdad que no, no la quiero romper. No la quiero romper. Vamos a abrir por aquí. Uy, aquí suena. Aquí suena. Campanilla, Paqui. ¿Qué pasa? Mirad, os leo la dedicatoria porque es que dice para nuestra Maribel, feliz cumpleaños, no me hagan llorar, que lloro todos los vídeos. De verdad, ¿eh? Dice con muchísimo amor de Campanilla y su mami, o lo que es lo mismo Raquel Ipaki. Bueno, chicas y chicos, ¿qué os voy a decir? Mirad. Vamos a abrir, voy a abrir con vosotras. La sorpresa va a ser primero vuestra. Así que, tatachán, tatachán, rán. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, qué cosas! Mirad, es que, de verdad, lo voy a apartar. Mirad cómo viene en la caja, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Mirad. Eh, de verdad que es que Raquel Ipaki son. Mirad. Esta es la tarjeta. Es preciosa. ¡Ay, es una shaker de verano! Claro, como agosto, semilla de verano. ¡Ay, por favor! Dice muchísimas felicidades. ¡Ay! Os voy a leer un trocito, ¿vale? Dice, la amistad son todos esos pequeños momentos compartidos. Ese ver algo vintage y acordarnos de ti. Dice, bueno, ahora también lo hacemos cuando vemos cositas, cookies. Te queremos muchísimo y esperamos que disfrutes de tus regalitos. Mil millones de gracias, lo otro nos lo leo. Queda entre nosotras. Mil millones de gracias, de verdad. Mirad qué tarjeta más bonita. Es que me emociono muchísimo. Me las quiero con locura, de verdad. Mira, fueron de las primeras personas. Raquel me escribió un email hace ya años, ¿eh? Cuando yo empezaba aquí en YouTube. Y Raquel me dijo si le podía dar mi dirección para enviarme una postal. Y cogieron y me enviaron una caja llena de cosas. Llena de cositas. Por ahí creo que está el vídeo, ¿eh? Si no me equivoco, creo que por ahí está el vídeo. Ay, chicas y chicos. Perdonad. Y acabo de comer. Como siempre me pilláis cuando acabo de comer. Y bueno. Pues nada. Vamos al ataque. Que no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por esta. Mirad. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cómo viene todo. Mirad. Party. Ay, qué chulada. Esto después lo recojo. Yo todo lo recojo, ¿eh? Todo lo recojo. Mirad. Vienen bolitas. Viene. Ay, qué concepto más chulo. Este que pone Party. Mirad. Mirad que qué confeti. Yo de verdad que no sé dónde sacan todos estos confetis. Mirad. Esto viene lleno de lentejuelas. A Raquel y Paki les encanta el lila. Y, y... Ay, ay, ay. A ver. Mirad. Qué cosa. Es que todos los detalles, ¿eh? Mirad. Aquí lleva unas bolitas, ¿eh? Aquí lleva unas bolitas. Y aquí la bolsa se viene llenita. Madre mía. Viene lleno de lentejuelas. Es que el que barra es el cariñete. Ya veréis. Después a la noche os va a dar recuerdo. Mirad, mirad. Mirad cómo viene la bolsa. Mirad. Mirad. Ay, ay, ay. Se me han caído todas. Ay, 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 ay. El cariñe me va a matar. Ay, 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 ay. Ay, qué bonitas. Ay, estas sirenas. Ay, qué bonitas. Mirad. No sé si se ven. Pero son como transparentes. Estas no las tengo, ¿eh? Ay, qué bonitas. Ay, qué bonitas. Qué bonitas. Ay. Pero mirad. Uy, hay un montón de lentejuelas grandes, pequeñas, medianas. De todas las maneras, chicas y chicos. ¿Y qué me ha metido? Mirad. Mirad qué cestitas han hecho. Es que esto lo han hecho. Yo no lo sé. Pero bueno. La han decorado preciosa. Voy a sacar. Madre mía. Todo lo que hay aquí dentro. Mirad. Hola, más sirenitas. No sé si así las veis mejor. Pero mirad. Mirad qué cestitas. Qué chulada. Yo de verdad, a mí, yo tengo guardadas todas las cosas que me envidáis. Todas, ¿eh? De verdad. Al final no uso ninguna porque me dan pena. Me da pena de usar. A ver. Hola. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Mira, adoro los delfines. Los adoro. Mirad. Qué bonitos. Qué bonitos. Ay, ay, ay. Qué bonitos. Pues estos no los he visto yo nunca, ¿eh? Mira que tengo de confeti. Tengo los que se hacen. Ay, qué bonitos que son, por favor. Qué bonitos. Yo, de verdad, no sé. Creo que no tendré vida bastante pa' usar todo lo que tengo, ¿eh? De verdad, no me esperaba. No me esperaba esta caja ni me esperaba nada. Oh, mirad. Esto se le ha chafado en el camino. Pero mirad qué cajita. Mirad. Qué embellecedor. Qué cosa más bonita con el... Ay, el caballito. Es que, es que de verdad. Mira, yo los caballitos, los delfines, las sirenas. Ahora los unicornios por mis nietas. Pero yo soy mucho de sirena. Aquí en el País Vasco se le dice Lamias. Y tenemos a Sicily. Y a mí me encantan. Me encantan las leyendas de sirenas. Los caballitos de mar me gustan desde pequeña. Y, chicas y chicos, aquí con mucho cuidadito hay algo que supongo que han hecho ellas. A ver. Mirad. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Si es que os digo yo, os digo yo. Mirad. 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 ¿Qué bikini? La parte de adelante, la parte de atrás. Mirad. Oye, este se parece a un bikini que tengo yo, eh. Yo tengo uno así, eh. ¡Ay, qué bonitos! Y todos combinables. Mirad, mirad, mirad. ¡Ay, qué bonitos! Pues no tengo yo ninguno, eh, de bikini. Mirad. Y este se puede combinar con la braga pequeña, con la braga grande. O sea, la talla XL, la talla S o M. ¡Qué bonitos! Mirad. Todos combinables. Todos. Todos se puede combinar. ¡Ay, ay, ay! Mirad. Es que tengo un bikini de verdad, eh. Porque lo tengo que buscar. Pero si no, lo enseñaría. Yo antes trabajaba en la moda, baño. Entonces, bueno, pues tengo bastantes bikinis, ¿no? Y mirad. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más! Esto es un trabajazo, eh. Yo de verdad, a Raquel Ipaki y a Merche, que les gustan mucho todos los... Las cosas estas de tipo puzzle y tal. Siempre le digo, ¡qué trabajazo, madre mía, lo que estoy viendo ahí! Y esto, que los amén. Esto lo han hecho ellas. ¡Ay, qué bonito! Mirad. Son sellitos. Son preciosos. Dice, con mucho cariño. Mirad. Arroba. Kelki Handmade. Kelki Handmade. Estos son ellas, ¿vale? Kelki Handmade. Esto es en Instagram. ¿Vale? Es que he cambiado de programa. Y ahora, no sé, tengo que pillarle el tranquillo. Porque no sé cómo funcionan las cosas. Pero, mirad. Esto, esto me lo han hecho ellas con lacre, eh. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita, de verdad! ¡Oh, mira! Con amor. Aquí. ¡Ay, el cisne! Mirad, qué cosa más bonita. Y aquí, una rosa. ¡Ay, qué bonito! Y este de la mariposa. Todos, todos. ¡Ay, ay, ay, ay! Muchísimas, muchísimas gracias. Tenéis sellos muy bonitos. Yo de sellos tengo... Tengo... Nada. De verdad. Tengo de la libélula. Tengo... Tengo uno de una libélula. Porque me encantan. Que, de hecho, aquí en... Cuando os metéis en mi canal, sale un trocito así que se ve una libélula. Tengo ese. Tengo otro que pone Handmade. Otro de otra colaboración que pone Happy Christmas. Y... Tengo el de la M. Y poco más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mirad! ¡Je, je, je, je! El... Mirad. Este es el embellecedor, ¿vale? ¡Qué cosa más chula! Aquí el surfero. ¡Madre mía! En el camino del norte que nos inflamos de ver surferos. Y además, nosotros vivimos al lado de Mundaka. Mundaka, de verdad. Al lado de casa tenemos Mundaka. Y Mundaka es el paraíso de los surferos. O sea, aquí vienen una vez al año a buscar la granola. O sea, que... Mirad qué bonito. Happy, sueña y shine. Gracias. Y esto, chicas y chicos, mirad. Son tuppers. Son... Es que son preciosos. Preciosos. Me da igual los ojos. Os lo voy a enseñar. Porque es que de verdad es un trabajazo lo que se pegan estas mujeres. Qué cosa más bonita. Y de verdad, ¿eh? Mirad, mirad. Y no le falta detalle. Se sacan así. ¿Vale? Aquí le ha hecho unas hendiduras. Todo esto nos sirve de inspiración. Fijaos. El topper es una blonda que ellas han girado y han decorado. Y luego han hecho estas dos. Es precioso. Pero vuelvo a repetir lo mismo, ¿eh? Es que a mí me da una pena terrible utilizar estas cosas. Y ya os digo. Como dije en el de... Bueno, lo he dicho en el de Antonia, lo dije en el de Merche, lo he repetido por activa y por pasiva. Todas estas cosas tengo que hacer un journal de esos, o un Jack Journal, como se le diga, y ir utilizando. Si veo que todas juntas no puede ser, pues haré uno para cada una. Al fin y al cabo, yo es con cuatro personas con las que yo tengo así correspondencia y nos solemos regalar cosas. Y mirad, esto es una maravilla. Don't worry. Aquí con la sirenita. Don't worry. Be happy. Qué cosa más bonita, de verdad. La cesta. Las chancletas. Oye, 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 oye. Es que os lo voy a sacar. Esto es un trabajazo. Pero bueno, 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 bueno. Es que no le falta detalle, de verdad. Es para que lo veáis, ¿eh? Mirad. 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 Qué cosa más bonita. Las... ¡Oh! Pero es que la cesta se abre, chicas. Esto... Esto ya es lo más. Se abre la cesta, madre mía. Si hoy tengo que hacer yo algo. Mirad las zapatillas con las gafas. Con la cesta. Además, ellas son muy cookies. Ya os digo, visitad, visitad su cuenta de Instagram. Arroba Kelky Hanmade. O sea, handmade. Bien pronunciado, creo. Porque, de verdad, están haciendo ahora, ya os digo, son... Son de test de... De... De Rossi. Esa... Esa tienda que tiene colecciones, daicas, súper bonitas. Y creo que todos estos papeles, la mayoría, muchos, son de ellos. Es precioso. Y aunque me enrolle, yo sigo. Mirad. Y aquí, un montón de pegatinas de verano. Claro, todo es temática de la niega. Mirad. Y aquí, de... De como saben que voy para la montaña. Bueno, nosotros no podemos hacer fuego, ni hacemos barbacoas. Pero, mira. Los anteojos o catalejos. Qué chulo, qué chulo. Muchísimas, muchísimas gracias, chicas. Vamos a seguir abriendo. Mirad. Aquí tengo un trozo. Es que no le falta detalle, chicas. Mirad. Mirad. Con la vela y todo. Madre mía. Qué pasada. Y esto. Y esto que lleva todo, todo de lentejuelas. Oye. Qué bonito. De verdad. Es que son, son unas artistas. Y esto, chicas y chicos, es una cajita. Oye. Es más bonita que... Oye. La nena. Oye. 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 Mirad. Viene así. Y dentro. Ostras. Ostras. Esto. Esto es una joya. Esto es una joya, chicas. Me... No me encantan. Me apasionan las mariposas. Y mira. Qué cosa más bonita. Aquí les ha puesto velum. ¿Y qué? Pero qué cosa más bonita y más fina, por favor. De verdad. Se nota mucho, ¿eh? Cuando las cosas así que se hacen así. Con cara... Qué cosa más bonita, de verdad. Para hacer cosas cookies. Madre mía. Madre mía, chicas. De verdad. Uy. Uf, uf, uf. Las voy a poner otra vez en su sitio porque es que no quiero que se me estropeen. Son preciosas, preciosas, preciosas. Y la tarta es el homas. Mira, con la velita y todo. Voy a pedir un deseo. Que se cumpla, por favor. Dios quiera que se cumpla mi deseo. Mirad. De verdad. Ya me ha cumplido mucho, espero. Ay, señores, señores. Mirad, mirad. Es que viene, viene la caja llenita, llenita. Ya os la enseñaré ahora. Vamos a abrir esto porque si no me da la vida aquí. Mirad. ¡Oh! ¡Ay! La madre que las parió con perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién? Pero, pero, qué brujas son. De verdad. Mirad. Mirad. Ellas siempre me hacen compras de lácteos, ¿no? Y yo le dije, ¡ay, a ver si me encontráis eso del círculo de cortar! Y me dice, ¡uy! De eso ya no hay. Siempre me hacen iguales. Dice, de eso ya no hay. Dice, porque eso salió hace mucho tiempo. Chicas. Pues mirad. Aquí lo tengo. De verdad. Porque, ya lo veréis. O sea, yo le encargué una serie de compritas. Pero no lo perdáis. Como me dijeron que ya no estaba. Pues yo hace unos días me metí en el Temu. Y me compré uno, pero de otra manera. Más sencillo, ¿no? ¡Ay! Pero esto está churrísimo. Porque además lleva las dos cuchillas. Ya veréis. El de Temu no es como esto, ¿eh? Es solo la tira esa. ¡Ay! Que me pica la nariz. ¡Ay! Pero qué chulada. Esto me va a ir genial. Porque tengo una cosa que me tiene que llegar de Temu. Y ya. Ya lo veréis. Muchísima, muchísima, muchísima gracias. De verdad. Soy dos brujitas. Soy dos brujitas. Muy buenas. Pero dos brujis. Dos brujis. Dos brujis pirujis. La madre que os trajo, de verdad. Bueno, a ti te trajo, Paqui. ¿Vale? Y a Paqui, pues, tú, Yaya. Pero... ¡Ay, ay, ay! Yaya. ¡Oh, y esto! ¡Oh! ¡Oh! Mira. Estos son post-its. Esto lo compré yo hace muchos años en Onaix. Y ya me daba una pena terrible. Son post-its, ¿eh? Están chulísimos. Y en los... A ver, en los midoris y cositas de esas que yo hacía, pues, bueno, y hago, los iba poniendo. Pero ya me quedaban nada y menos y me daba pena. Entonces ya no he vuelto a poner. Pero mirad. Están chulísimos, de verdad. Esto... Y esto sé que es de Onaix, ¿eh? Porque... Porque... Pues yo lo compré. Ya os digo. Yo lo compré y me encantan. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me habéis enviado aquí? Mirad, mirad, mirad. Party, party, party. Mira. De verdad, me encanta ese confeti. Bueno, yo abro... ¡Ay! ¡Ven! ¡No quiero! No quiero llorar, ¿eh? Pero no puedo evitar emocionarme. A veces, igual pensáis, Maribel, te emocionas con nada. No. Es mucho. Porque pensar no nos conocemos físicamente. Nos conocemos a través de YouTube. Hace muchos años ya, ¿eh? Pero siempre están ahí. De verdad que... Yo hay cosas que... Bueno, pues no voy a explicar nunca, pero... Ellas siempre están a mi lado, ¿vale? Siempre. Les hable, no les hable, les conteste, no les conteste. Saben que cuando no estoy muy fina, suelo... Suelo no decir nada, pero ellas siempre están ahí. Y... Y mirad, esto... Esto... Es que... Perdonadme, perdonadme, perdonadme. Perdonadme. Y me lo han enviado. Esto es para hacer... Arjunar. Yo quiero empezar a hacer alguna cosita. Y irlas enseñándoos. Y mirad. Esto se lo voy a quitar, ¿vale? Porque... Porque como lo voy a tener allí, es precioso. Es precioso. Es precioso. Muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Y de verdad, quiero hacer como... Al jornal o algo así, para que también el día de mañana les quede a mis nietecitas... Pues un recuerdo más... Como más específico de cositas que hacía su yaya, ¿no? Y... Y lo voy a hacer aquí. ¡Ay! Seguimos, seguimos. Que me enrollo. Pero nada, ¿eh? Pero ya os digo, mirad, mirad. Yo qué sé. Yo... De verdad que... Es que es imposible no emocionarte. ¡Ay, ay, ay! Mirad esto. Todo de... Son como pegatinas de madera. ¡Ay, qué bonito! Explore, Dreams, Discover... O sea, todo... ¡Ay, mira, de verdad, la luz! Yo no sé. Este móvil le pasa algo, ¿eh? Yo creo que se está haciendo tan viejito como yo, ¿verdad? Estamos los dos ya. Y... Y... Mirad. Es precioso. A ver que como... No vaya a ser que esto me empiece a fallar. Me haga el tonto. Mirad. 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 ¿Qué cosa más bonita? Mirad. Un clip. Es... Es que... ¡Ay! Que se ha caído. ¿Qué ha pasado aquí? Que esto va para abajo, ¿no? Algo... Algo ha pasado. Algo ha pasado aquí. Pero esto iba... Esto iría... En algún sitio... Y se ha caído. De algún sitio. Pero bueno. Mirad. ¡As que estás más bonitos! Estos chiquititos, chiquititos, ¿eh? Mirad. Es un detallito tan sencillo como esto. Y... Y... Es que lo hacen. De verdad. De verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! De verdad. Y aquí... Aquí hay una colección. Ya veréis. Mirad. Mirad la caja. Mirad la caja. Mirad. Mirad cómo viene... De pompones. De... De palabras rectas. Esto ahora me entretengo yo... A separarlo todo, ¿eh? Me encanta. Es que me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta como lo pone. Y al cariñé le va a encantar... De pasar la escoba. Porque de verdad. Dice el cariñé. Tú cuando ves la escoba... Sales corriendo. Pues sí. Es verdad. Yo como buena bruja... Salgo volando. Cuando veo la escoba. De verdad. No me hace falta ni la escoba. Yo salgo volando. Sí. Acabamos de comer y tiene que... Que pasar por la cocina a la escoba. Me dice... ¿Qué? Digo ya está. Digo me voy, me voy. Y ahí le dejo con la escoba. Bueno, chicas y chicos. Y para acabar con todos estos súper regalos... Que me han enviado... Mirad. Vamos a la rompercita. Ala, 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 ala. Ala y ala. Ostras. Ostras. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Chicas. Mirad. 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 ¡Qué bonito! Mirad. Ala. Ala. ¿Qué dice? Ay. Despliega. Dice despliega tus alas y vuela. Creo. Creo que dice esto, ¿eh? ¡Ay! Mira, qué bonito. Yo espero que lo veáis bien. Este yo no lo he visto, ¿eh? Qué bonito es. A doble cara. Mirad, chicas. A doble cara. Qué bonito es. Qué bonito, mirad. Y aquí todas las tarjetitas. ¡Ay, qué bonito! Por favor. Este, este sí que va a ser para el journal, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Es que no sé cómo ponerlo. Y de verdad... A ver. Así. Mirad, aquí hay todo de florecitas. ¡Ay, qué bonito! Es que es súper fino, súper... Es muy sutil, todo muy... Como muy finito, muy delicado. ¡Qué bonito y este! Este que es como... Como... De verdad, como los papeles antiguos. A mí me encantan, ¿eh? ¡Qué cosa más bonita de papeles! Por favor. Por favor. Ellas saben bien lo que... Lo que me gusta, ¿eh? Mirad, mirad. Y aquí, verde y calendario. O sea, un calendario de cumpleaños. Esto está genial. Porque aquí me voy a poner los cumpleaños de toda la familia y las amigas. Porque yo tengo una memoria de elefante. De verdad. Mirad. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Qué cosa más bonita. Es que, de verdad, estos papeles los ves tan bonitos que después te das la pena de usar. ¡Buah! Y esto. Esto. ¡Ay, qué malo está ahí! Pues, perdón. ¡Qué bonito! Es que da pena de usar, de verdad. Y mirad. Y aquí, es que de verdad da pena, ¿eh? ¡Qué bonito! Mirad. Mirad. Este con todo de cartas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí creo que se repiten. ¿Sí? ¿Veis? Aquí se repiten. Es precioso. Es precioso. Igual que vosotras, aquel Ipaki. De verdad. Todo es súper bonito. Todo me hace mucha ilusión. Pero de verdad. Que yo sé. Lo ocupada que estás. Y todo lo demás. Y de verdad que... Que hayáis podido hacer esto. Y haberme engañado. ¡Fulleras! ¡Brujis! ¡Fulleras! Ay, de verdad. Pero me hacía... Me hacía mucha ilusión. No sé. Es que no sé. Mira, muchas veces tengo que coger los troqueles. Para hacer círculos. Para lo que sea. Y digo... ¡Da! Ahora tengo que... Y con esto creo que es mucho más fácil. Y fijaos. Llega hasta 32 centímetros. ¿Eh? O sea, 32 centímetros de... De... De diámetro. ¿Eh? O sea... Súper bien. Súper bien. Súper bien. Esto... Bueno... Yo creo que ya sabéis todas cómo se utiliza. Pero ya me veréis utilizarlo. ¿Vale? Porque cuando haga alguna cosita... Seguro que me veréis. Bueno... Raquel y Paqui. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo esto. Me habéis enviado todo lo que sabíais que me hacía ilusión. Eh... ¿Cómo guardar un secreto? Primero porque yo no me esperaba esta caja. De hecho, cuando ha llegado el cartero le digo... Le digo al cariñet. Digo, cariñet. Y yo digo... ¿Un paquete para Maribel? Y digo, ¿pa' mí? Digo, pues sí. Yo no esperaba nada. Dice, pues yo sí que no espero nada. Y cuando me ha subido le he quitado la parte de fuera. Porque claro, pone la dirección y todo. Y no tanto la de ellas como la mía. Y no. Pero ya os digo, no me esperaba la caja. Y bueno, me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. Ellas saben que me las quiero con locura. Y bueno, chicas y chicos. Mil millones de gracias a todas. Mil millones de gracias Raquel y Paqui. Y os quiero, os quiero. Pero bueno, bueno. Con todo mi corazón. Ya lo sabéis. Que nos vemos prontito en otro vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que me han enviado. Sobre todo las cositas que ellas hacen con tanto y tanto cariño. De verdad. Esas mariposas. De verdad. Me han enviado la colección esa. Despliega tus alas y vuela. Y aquí tengo las mariposas. Tengo un montón más ahí. Preparadas para volar. Es tiempo, chicas. De desplegar las alas. Es tiempo de ello para mí. Y de volar alto. Así que. Mil millones de gracias, chicas. Que os quiero. Me voy. La llorona se va. Os quiero. Agur. Adeu. Hasta luego. Adeu, adeu.